En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que impone su mano sobre nosotros para bendecirnos y protegernos, estoy con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, Dios a los un hijo. Al enterarse de sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaron este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. No sólo sobre Juan Bautista, la mano del Señor está sobre todas las cosas. El Creador de todo no es un ser que da la vida y luego se aleja irresponsablemente, como quien engendra y desaparece de la historia de ese hijo o hija. El Creador sostiene en adelante y se hace responsable de lo que ha creado. Al mantener su mano y al imponerla, sigue cuidando, violando, sigue generando seguridad y cobijo, sigue alentando y comprometiéndose en cada paso de sus criaturas, especialmente de nosotros en quienes puso su predilección porque nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué llegará a hacer cada uno de nosotros? Dependerá también del propio trabajo que cada uno empeñe, pero ante todo confía siempre que la mano del Señor está sobre ti. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Creador de todas las cosas, el que nos sostiene con su fidelidad, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.